Algunos abogados en el municipio de Moca afirman que es urgente la regularización de las motocicletas. La mayoría de los atracos y robos que se realizan en este país es mediante el uso de motocicletas. Y no solamente un número bajo, es que es un número que está por encima del 90%. Sin duda que una gran parte de las situaciones de delincuencia que se dan en las diferentes vías del país ha involucrado personas en motocicletas, son más fáciles para delinquir. Es una medida importantísima y con ella va a contribuir enormemente. Tenemos un problema grave con los motoristas y es que en la República Dominicana existe más de un millón de motores que no tienen matrícula, es decir, no están registrados en impuesto interno. En tanto que motocunchos en el municipio de Moca tienen la esperanza que con la regularización de las motorizadas disminuirá la delincuencia. Yo creo que es bueno que los formalistas, porque es que así con un carneo o que le ponga una etiqueta a uno para que sepa quién es el motocuncho y por numeraciones. Bueno, yo opino que sí, que sería bueno que se organice, porque cuando las cosas son organizadas, todo marcha bien. En varias ocasiones se ha vinculado a los motoristas al incremento de actos delictivos en todo el país. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios Telemicro. Gracias.